Bueno, hoy es un día muy especial porque hoy es un día para reflexionar y para analizar cuál es la situación del VIH-SIDA en el mundo. Cuba, en América Latina, es el primer país que según la OMS finalmente ha logrado eliminar por completo el VIH de transmisión madre-hijo. Eso es muy interesante. Pero no solo eso, hay otros 17 países que están en esa línea y están muy cerca de conseguirlo. El doctor Raúl González Montero es representante de la Organización Panamericana de la Salud, OMS, en el Perú, y está con nosotros para hablar del VIH-SIDA en un día como hoy. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo Cuba consiguió esto y por qué el resto de América Latina todavía seguimos un poco bregando en esa línea? Bueno, Cuba ha sido siempre un ejemplo en política de salud pública. Es decir, Cuba ha protegido los pilares de la salud pública desde hace muchos años. Muchos otros países están avanzando también en ese sentido y realmente como región, podemos estar orgullosos, como región del mundo, las Américas están avanzando muy deprisa en la eliminación de la transmisión vertical del VIH. Pero si esos otros 17 países o territorios consiguen finalmente la eliminación de la transmisión madre-hijo, solo representan el 37% de todo el VIH de América Latina. ¿Qué va a pasar con el otro 63%? Digamos que estos 17 países cumplirían en este momento los criterios que nosotros fijamos desde la OMS para que un país pueda certificarse como libre de infección. Muchos otros países están casi ahí. Es decir, de este 60 y pico por ciento, muchos de ellos, entre ellos Perú, están muy cerca de llegar a esos niveles. Nosotros damos una serie de datos característicos para poder certificarse como libre de infección. Es decir, una cobertura de parto institucional por encima del 95%, una atención prenatal en el primer trimestre de más del 95% y un testeo de las mujeres con VIH también de un 95% y obligadamente el tratamiento. Digamos que estos 17 países o territorios ya estarían ahí. Sí, tiene que pasar un tiempo manteniendo esas condiciones para que realmente un país pueda acceder a la comunicación. Perú está casi ahí. Entonces, en esa línea, lo importante es saber cuántas son las mujeres en un país portadoras del VIH en este momento. Pero suele ser una cifra escondida en la medida en que no todas las mujeres que portan el virus se hacen los exámenes respectivos. Y ni siquiera en la etapa prenatal acuden a sus controles para poder saber si esto está ocurriendo. Exactamente. Digamos que el primer paso sería que el acceso al control prenatal fuera universal. Entonces, ¿dónde estamos en Perú? Estamos aproximadamente en un 90%. Nos falta un poquito. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay ese 10%. Claro, ese poquito que nos falta. Realmente el 100% en medicina nunca existe. O sea, siempre trabajamos con ese margen del 95%. Entonces, Perú está casi ahí. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir que sea que realmente demos el paso? Pues seguir con las políticas que se están haciendo. Se está avanzando mucho, pero queda, digamos, ese pequeño paso final. Lo primero es saber que la señora está con infección con VIH. Para eso es el control universal. Y a partir del momento en el que se identifica que una mujer gestante tiene VIH, iniciar inmediatamente el tratamiento. ¿En qué consiste ese tratamiento? Son el mismo cóctel de fármacos que usamos para tratar la infección en cualquier persona que está con esta infección. En este momento son una combinación de tres fármacos que se inician en el momento en que la señora sabe que tiene la infección y se mantiene de por vida. ¿Mantienen la misma eficiencia en edad temprana de la gestación que al final o es mejor atacarla antes? No, o sea, la eficiencia es la misma. El asunto está en por qué cuanto antes la infección de madre a hijo se produce fundamentalmente, digamos, el gran mayor número de infecciones se producen en el momento del parto. Pero otro pequeño grupo se producen, digamos, en las semanas previas. Entonces, cuanto antes yo empiece, minimizo la posibilidad de que el chiquito se infecte. ¿Y no hay daño fetal en absoluto? No, usamos la terapia antirretroviral desde hace más de 20 años. Ya sabemos que no produce daño fetal. De acuerdo. Doctor González Montero, al inicio de la pandemia del VIH SIDA, a inicios de los 80, el rostro del VIH SIDA era hombre, homosexual, soltero probablemente, o con vida promiscua, entre, no sé, 21 años y 40 y tantos. ¿Qué rostro tiene hoy el VIH en América Latina? Ese es el rostro, efectivamente, de América Latina. Si vamos a otras regiones del mundo, el rostro es totalmente diferente. Nosotros, en esta región del mundo, tenemos lo que usted ha definido perfectamente. En esos grupos, básicamente, nos faltaría un grupo más. Es decir, aparte de esa persona que tiene sexo no protegido, nos faltarían las personas que utilizan drogas por vía parental. Es decir, los que se inyectan drogas. En este momento, la transmisión en nuestro país, en Perú, en un 97% es por vía sexual. De ese grupo de personas, la prevalencia de la población general es muy bajita. Pero en determinados colectivos es más alta. En determinadas personas con prácticas de riesgo es más alta. Es decir, en hombres que tienen sexo con hombres, es en torno a un 12%. Hablo de Perú. En mujeres trans, puede ser tan alta como un 20%. Entonces, realmente, en esas poblaciones, esa es la característica de la infección en este país. Es cierto también que se está produciendo una transición, como el conjunto de los países de América Latina. Es decir, no es una excepción, Perú. De ese grupo de infecciones, nuevas infecciones que se producían entre hombres que tienen sexo con hombres, ya sí estamos viendo lo que llamaríamos una progresión, una extensión al colectivo de mujeres. Pero todavía estamos lejos de considerar la infección de una manera homogénea en hombres y mujeres. ¿Cuántas personas en el Perú toman hoy retrovirales? Están en tratamiento antirretroviral aproximadamente unas 34.000 personas. ¿Eso para América Latina, para el promedio de América Latina, es alto o es el promedio? No, depende de los países, pero digamos que Perú está muy bien colocado. Estaríamos, en los criterios actuales de inicio de tratamiento, estaríamos con una cobertura de un 70%. Digamos que dentro de los países de América Latina, algunos países están por encima, pero digamos que Perú está muy bien colocado en cuanto a cobertura. Los progresos del país son francamente buenos. En ese sentido, y de cara a un proceso electoral en el 2016, donde tiene que haber compromiso de políticas públicas por parte de los candidatos en el tema de salud, y en particular VIH, SIDA, ¿cuál sería la sugerencia? Digamos que estamos en un momento, además, importante. ¿Por qué estamos en un momento importante? Porque estamos a punto, desde la OMS, de cambiar los criterios, o de hecho ya lo sabemos, la recomendación ya existe, de inicio de tratamiento. Hasta ahora hemos ido progresando, recomendamos tratamiento usando un dintel de células, un umbral de células de defensa, para que la gente entienda bien de lo que estamos hablando. Digamos X, antes era 250, X a 200, luego fue 350, ahora estábamos en 500, CD4, pero con los recientes estudios sabemos que el tratamiento es beneficioso desde el momento en que uno está infectado, que no hay que esperar. Entonces, las pautas nuevas van a decir, tratar en cuanto uno está diagnosticado y es positivo, iniciar tratamiento. Eso de entrada, ¿qué efecto va a tener? Pues si ahora mismo tenemos, estamos hablando de esas 34.000 personas, sobre una población infectada, una población que vive con VIH, que puede estar entre 60 y 70.000 personas en Perú, con una muy buena cobertura, porque estaríamos hablando de una cobertura para 60.000 personas, de una realmente buena, en el momento que el Perú adopte las recomendaciones nuevas de la OMS, realmente tendríamos que tratar a toda la población con VIH, es decir, tendríamos que hacer una previsión de tratamiento para esas 60 a 70.000 personas. Pero hay que encontrarlas. Entonces, hay que encontrarlas, eso tiene dos retos. Uno, encontrarlas. Dos, financiar los antirretrovirales para toda esa población, que son medicamentos que no son precisamente baratos. Ahora bien, también hay mecanismos para conseguir los medicamentos a mucho mejor precio de los que actualmente se están consiguiendo. Diría usted, ya para terminar, que en el Perú los antirretrovirales son caros en relación a otros países de la región. Bueno, digamos que Perú está justamente en el momento, yo soy optimista, es en el momento de transición. Es decir, Perú ha dado un paso de gigante al acordar, en el contexto del Mercosur, hacer compras conjuntas al fondo estratégico. Eso va a abaratar mucho los costos. Hoy por hoy se está todavía pagando a precio de mercado, pero la evolución es muy buena porque se ve que van a progresar para conseguir abaratar esa factura e invertir ese dinero que no se van a gastar en esos fármacos para aumentar la cobertura o para cualquier otra necesidad que el programa de la estrategia de VIH pueda tener. Doctor González Montero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido usted sumamente claro. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 2.33. Pausa y volvemos.